José Luis Panoso fue senador provincial, fue intendente de Chajarí y fue presidente del Consejo General de Educación hasta el 23 de octubre de 2017. Después que terminó la función pública, se retiró después de las elecciones legislativas, que hubo un recambio en el gobierno del gobernador Bordet, volvió al territorio, volvió a ocupar su cargo docente en Chajarí. Concursó para un cargo de supervisor de nivel secundario y la información dice que atravesó las instancias que tenía que atravesar satisfactoriamente hasta la última etapa en que no pudo aprobar. Vamos a preguntarle a José Luis Panoso qué es lo que ocurrió con ese concurso para supervisor de nivel primario del cual participó. Profesor Panoso, Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Ricardo, buenas tardes Gonzalo y en primer lugar agradecerle este espacio. A ver, creo que esto tiene que ver con una persecución, un acoso permanente. Fíjese que cuando presento mi renuncia de manera indeclinable y el gobernador Bordet la acepta hace más de un año, en el mes de octubre del año 2017, yo podría haber tenido distintas opciones. Tomar una licencia, como tantos docentes que tienen en este momento en la provincia, podría haber tomado quizás otro cargo. Y nada de eso ocurrió. Volví a la escuela a trabajar y durante este año no registro ninguna licencia a la fecha por ningún tipo. Todos los días cumplo con mis tareas y por eso lo que exijo es igualdad de condiciones. Más allá de haber pasado por distintos cargos electivos y cargos de designación política, no pretendo tener más derechos, pero tampoco menos. Y me considero y quisiera ser un docente más dentro de todos los que hay en la provincia. Digo, permanentemente estoy observado lo que hago, no hago, lo que dejo de hacer o no hago. No vi ninguna publicación que diga que durante todo este año, que no es otra cosa que cumplir con mis obligaciones, cumplir el horario, llevar adelante una institución educativa como rector, no está publicado. Ahora, lo del examen me parece un hecho grave. ¿Por qué? Porque me parece que si hubiese salido bien, como venían todas las intrancias, quizás hubiese dicho que fue un acomodo. Como salí mal, se presenta esta publicación que me la pasaron anoche. Y la verdad es que yo, del examen, lo que tengo para decir es que la nota es inobjetable, que he tenido excelentes capacitadoras, escritoras, especialistas y generalistas, y el hecho de haber salido mal es una instancia de examen, que depende de los criterios de evaluación, y es inobjetable. Hasta ahí veníamos bien. Ahora, ¿dónde está el hecho, a mi entender, grave y que tiene que haber un responsable? Los exámenes son con seudónimo para que se manejen con objetividad, o sea, sin nombre y apellido. Se supone, y a partir del día de ayer me quedan más dudas que certezas, cosa que no lo tenía hasta antes de ayer, que se manejaba de esta manera, de manera objetiva, totalmente de manera con los seudónimos, pero evidentemente, al estar mi nombre y apellido, y al estar la calificación, y la verdad es que me interesa si está aprobado o desaprobado, porque lo que yo voy a exigir es que se publiquen las notas de todos los aspirantes, de los que salimos mal y de los que salieron bien, si es información pública que sea de todo. Lo digo en esto de exigir la igualdad de condiciones como aspirante en un examen de oposición. Y si se filtró la nota, con nombre y apellido, hoy me quedan muchas dudas de lo que pasó también aquí, en las sedes de Concordia, que hubo una presentación formal, que no sé si les llegó a ustedes a los medios, o si quedó cajoneado, donde previo al examen, porque el examen llega en el instante del horario de comienzo para hacerlo, se supone que nadie lo conoce, se supone que eso llega directamente desde la comisión, que está en el examen de oposición, desde el organismo central, el Consejo General de Educación, para ser distribuido en ese momento, se supone que nadie lo conoce. Aquí hubo una presentación en Concordia, en el nivel secundario, donde los representantes gremiales habían distribuido el examen previo a que iniciemos la instancia. Ya lo tenían. Entonces ahora que se filtra esta nota, la calificación, y la verdad que a mí me entran muchas dudas, sí, así como se filtró la nota, que se supone no debe salir desde el jurado de concurso, ahora me queda la duda si realmente no se filtraban también los exámenes, que algunos ya lo tenían la noche anterior al examen. Esto es de una gravedad institucional, que quizás para el oyente es un hecho secundario. Para nosotros, para los docentes, esto llevaría a impugnar el concurso, por la falta de seriedad, de prolijidad, por filtrar informaciones, y yo le exijo a la autoridad máxima, que es la presidenta del Consejo General de Educación, que en 48 horas públicamente esto quede aclarado. ¿Cómo se filtró? No hay muchas personas que puedan filtrar esto. O la responsable del jurado de concurso, la profesora Nalia Matas, o la responsable de la comisión del examen de oposición, que está integrada por representantes gremiales y políticos, deben dar una explicación cómo se filtró para afuera, y también si los exámenes se filtraron o no, porque la verdad que sería un escándalo provincial y debería anularse el examen de oposición. Dos preguntas. Usted hablaba de persecución, de que se siente observado, también hablaba de este caso en Concordia, donde se filtró ese examen, y esta es la pregunta. Primero, ¿a quién está apuntando a que sean dirigentes del gremio que estén filtrando esa información, sobre todo porque usted fue presidente del Consejo General de Educación y tengan algún tipo de animosidad con usted? Segundo, para que la gente, la audiencia, conozca cómo es un examen, una evaluación, quiénes la integran, quiénes lo evalúan. Bien, en cuanto a la primera pregunta, insisto, hay una responsable de todo esto, que es la presidenta del Consejo General de Educación. No hay otra. El organismo central, más allá de estar con representantes gremiales y políticos, es la mayor responsable que tendrá que tomar las medidas. Si fue un político, bueno, tomarán las medidas correspondientes, que no es otra cosa que tiene que dar un paso al costado. Y si es un gremial, el sindicato, y a través del Consejo General de Educación, tendrá que ser también removido de su cargo, porque no puede continuar en esto, porque si no, ya no hay privacidad. Y si se va a filtrar un examen, fíjese, bueno, ¿para qué vamos a rendir? Digamos, para eso, que lo hagan de otra manera. Y la segunda pregunta es, la comisión que se integra mediante resolución, está integrada por representantes gremiales y funcionarios políticos, que lo decide el Consejo General de Educación. Los evaluadores son convocados, en este caso son miembros de alguna cátedra, de alguna universidad, y supervisoras, la mayoría son jubiladas, con una vasta experiencia. En mi caso particular, la verdad es que me han tocado excelentes profesionales de la educación, tanto las especialistas como las generalistas, las chicas que han estado a cargo de los distintos trayectos formativos, con un nivel académico, con un nivel profesional que es digno de ser destacado. Yo en ese sentido no presento ninguna objeción, ni tampoco estoy objetando la nota, porque es inapelable y habrán tenido suficientes elementos, tanto como cuando me saqué un 10 sobresaliente, como en esta que fui aplazado. Yo no estoy objetando eso. Lo que estoy diciendo es esto de no resguardar la información, y que hasta antes de ayer se suponía que había un trayecto donde esa calificación y demás era de manera totalmente objetiva y que no había filtros posibles porque nos notificábamos con un pseudónimo. Eso nosotros ni siquiera, ni siquiera, fíjese, lo que por lo menos yo suponía, porque ahora ya me entra mucha duda, no teníamos acceso al examen. Teníamos un aprobado o desaprobado y esa caja iba resguardada a través de los coordinadores departamentales, convedores gremiales, directamente al jurado de concurso, el Consejo General de Educación, desde cada departamento, y ahí se resguarda esa documentación y que de ahí no hemos tenido acceso a los exámenes. Pero hay gente que ha tenido acceso y que ha tenido acceso con nombre, atención y con la calificación. Panoso, le recuerdo, usted recordaba el hecho que ocurrió en Concordia también en un concurso para supervisores, el dirigente de ACMER Concordia, Luis Nis, fue el que filtró un examen, lo mismo que haría un alumno de secundaria, ¿no? Y parece que los sistemas de concurso están teniendo problemas serios. Esto es muy grave, esto es muy grave porque esto que ocurrió en el nivel secundario, en este examen de supervisor en Concordia, hubo dirigentes gremiales que, bueno, se han hecho del examen, que lo han entregado anterior, digo, el chico por ahí en el secundario que tiene la picardía de copiarse, de llevar un machete, lo hace por ahí hasta propio de su edad, pero acá estamos hablando de profesionales de la educación que están preparándose para supervisores y de dirigentes gremiales que actúan como veedores que se suponen que están para cuidar y resguardar al docente. Ahora, con esto que ha pasado, por nombre y aprecio, por lo mío, y a mí me quedan muchísimas dudas si lo que pasó en el aula de secundaria no pasó en el resto y un día antes ya tenían algunos los exámenes que se iban a tomar al otro día, ¿no? La verdad es que me quedan muchas dudas y yo creo que por el prestigio del jurado de concurso, del cuerpo colegiado, gremiales y políticos, su presidenta, Analia Matas, y la presidenta del Consejo General de Educación, deben, tienen la obligación moral de aclarar qué pasó y tienen que hacer responsable a alguien, tiene que aparecer quién es el que se ha ocasionado estas cuestiones del examen de oposición. Bueno, entonces, ¿es posible que haga una presentación formal pidiendo que la presidenta del Consejo explique qué pasó con ese concurso? Yo necesito que en 48 horas la responsable del organismo provincial públicamente explique qué está pasando, ¿por qué esto que se decía que era confidencial, que iba en un sobre cerrado, que iba con un pseudónimo, aparece publicado para todos? Y también espero que, bueno, este hostigamiento y esta persecución cese y que yo no tenga más derecho, pero tampoco menos. Entonces, si van a publicar la nota de Panoso, yo exijo que publiquen la nota de todos los aspirantes de la provincia. Digo, en una igualdad de condiciones, insisto, yo me estoy cumpliendo con mi función, con mi trabajo, respondo a una vía jerárquica, esto usted lo puede preguntar a cualquier funcionario del Consejo General de Educación con quien tengo excelentes relaciones y tengo su teléfono, jamás levanto un teléfono para molestarlo por algo ni personal ni de la institución que tengo a mi cargo. Lo hago mediante la vía jerárquica que corresponde que mi primer superior inmediato es mi supervisor, ¿no? Bien. Profesor Panoso, gracias por este contacto con la Radio Pública de Paraná. No, realmente, Ricardo, quiero agradecerle este espacio porque también es necesario escuchar la otra campana y sobre todo que podamos esclarecer que no quede esta cuestión, este sin sabor que hasta antes de ayer yo estaba desaprobado, estaba bochado, como lo quieran llamar, para mí no aprobé y ahí terminó. Ahora, con esta filtración de información, bueno, son más las dudas que me quedan que la certeza que tengo de la objetividad y la seriedad del examen y me parece que por una o dos personas que estén haciendo este trabajo de inteligencia, manchar a tantos docentes que ponen su esfuerzo para hacer este examen, esfuerzo económico, porque hay que viajar, hay que comprar material, hay que hacerse la bibliografía, esfuerzo humano, porque son muchísimas horas de estudio, de dedicación, sin sacar licencia, me parece que no se puede desprestigiar a la docencia entrerriana por dos o tres propios o extraños, no sé, pero bueno, el hecho es concreto, real, y ha existido y me parece realmente recudiable y lamentable y espero que cesen las persecuciones propios y extraños hacia mi persona. Gracias a profesor Panoso. A ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, era el profesor José Luis Panoso, expresidente del Consejo General de Educación